Ya a final del mes de abril, mes que nos dejó una gran incertidumbre acá en Venezuela, en medio de esta cuarentena con una amenaza cierta de que vuelva la escasez, precisamente por la persecución a los empresarios o a los productores en una Venezuela con la inflación más grande del planeta. Pero lo que no podemos tener es memoria corta. Recordemos que este 30 de abril se cumple un año en que se amaneció con un supuesto quiebre de la Fuerza Armada. Leopoldo López nos dijo hace un año que ya se había abierto una fisura y que el quiebre había comenzado. Lo cierto del caso que ya ha pasado un año y Maduro sigue en Miraflores. ¿Qué tan cierto era ese quiebre o qué tan cerca estamos de ese quiebre militar? Que se entienda bien, no estamos pecando por ingenuos, pero creemos desde este espacio que es propicia la oportunidad para que la Asamblea Nacional se deje de guabineo y discuta de una vez por todas el artículo 187.11 de la Constitución de Venezuela, porque necesitamos esa ayuda. Si saben que la Fuerza Armada no se va a quebrar, no le obedece a su comandante en jefe, pues entonces es el momento de solicitar la coalición militar internacional. ¿Qué se está esperando? ¿Qué necesita Guaidó ver o sus asesores para de una vez por todas pedir esa ayuda internacional? Está esperando que muera más gente, que llegue la hambruna, que sigan quebrando las empresas. Por Dios, Venezuela no tiene más tiempo que perder. Así cerramos esta vigésima cuarta emisión de Guerreros del Teclado y la sexta desde que comenzó esta cuarentena.